Humanos da inicio a la audiencia pública sobre migración forzada y persecución de defensoras y defensores de las personas LGBTI en Centroamérica. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González, la comisionada expresidenta Tracy Robinson y también relatora para los derechos de las personas LGBTI y el comisionado Paulo Banuque. Le damos la bienvenida a los representantes de la organización Comunidad Casa Abierta, que es quien solicitó la presente audiencia. Les daríamos el uso de la palabra por un espacio de 30 minutos. Buenos días, queremos iniciar mostrando nuestra inmensa gratitud a esta comisión por haber otorgado este espacio. Integramos esta delegación, Irving Umaña, activista de derechos humanos, miembro de Comunidad Casa Abierta, en nombre de los cientos de solicitantes de refugio de la población LGBTI, quienes hoy viven un éxodo buscando salvar sus vidas de la homofobia del Estado que les ha desprotegido. Soy su servidor, Aldo Dávila, director de la Asociación Gente Positiva y quien todavía, a pesar de la violencia en mi país, residió en Guatemala. Pretendemos plantear a ustedes la situación de amenaza y persecución de los activistas LGBTI en la región centroamericana y la situación de extrema vulnerabilidad que tienen quienes por salvar sus vidas ya han optado por la búsqueda de refugio. Gracias a ustedes por darnos la voz. Gracias al Estado de Costa Rica por permitir que nuestro compañero Irving pueda ser escuchado en esta audiencia. Durante la década de los años 80, esta Comisión Internacional conoció el grave conflicto armado que vivió la región. Hoy ese conflicto armado se ha transformado en nuevas formas de violencia. Esta vez se ha impuesto una persecución por opción de género, contra gays, lesbianas, transexuales y población de la diversidad sexual. Una persecución asolapada, invisible y disfrazada, pero ante la cual los Estados centroamericanos no han actuado de manera beligerante. La persecución ha tomado la fuerza de amenazar la vida y ya son innumerables los crímenes de odio que se viven en la región y la violencia de la libre asociación de nuestros compañeros, lo que ha conllevado al acoso, cierre y cancelación de presionerías jurídicas de un sinnúmero de organizaciones LGBTI en la región. Los Estados de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua han actuado con negligencia ante el fundamentalismo de fuerzas obscuras que bajo la forma de políticas públicas de abusos policiales de persecución política y el crimen organizado actúan contra nosotros. Sabemos que la Honorable Comisión de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares para muchos de nosotros. Sin embargo, existe incumplimiento y una serie de actos que más bien propugnan desconfianza en nuestra población para ser acatada. ¿Podemos confiar que los Estados que practican la homofobia pueden cumplir medidas cautelares? ¿No es acaso frecuente que las fuerzas policiales actúan con vinculación o son cómplices de grupos criminales o paramilitares? Esta situación de violencia, que no siempre es reconocida por los Estados, está conllevando a la migración forzada de un gran número de compañeros y compañeras que huyen de nuestros países para salvar sus vidas. Al tomar la decisión de huir, se inició un éxodo que ya no solo resulta en la renuncia a nuestras vidas, sino también el inicio de un nuevo ciclo de nuevos riesgos y peligros que asumimos al escapar de nuestros países. Sin recursos, sin opciones, de protección y lo que es peor, sin saber cómo documentar lo que nos ocurre y sin saber que aún en los países de origen podemos continuar siendo víctimas de nuevas vulnerabilidades. La migración forzada de nuestros compañeros representa la renuncia a nuestra participación política, la renuncia a nuestras familias, a nuestras oportunidades y además el desafío de buscar refugio en otros países desconociendo cómo acceder a él. Un sinnúmero de compañeros permanecen escondidos y sin documentos legales por no tener acceso a obtener el refugio. En nuestra región, el gobierno de Costa Rica de manera humanitaria ha continuado brindando oportunidades de refugios centroamericanos que escapan de sus países, pero aunque no se exista voluntad política de estos gobiernos, nuevamente estamos frente a políticas insuficientes e inaccesibles para refugiados LGBTI, dada la extrema vulnerabilidad con la que llegamos a los países receptores de refugiados. Para describir la realidad de solicitantes de refugio de la población LGBTI, quiero dar la palabra a mi compañero Irving Umaña, activista hondureño quien hoy es solicitante de refugio en Costa Rica y quien gracias al permiso y protección del Estado costarricense hoy puede compartir con nosotros los obstáculos que se viven en la población LGBTI solicitantes de refugio. Irving. Muchas gracias por el tiempo. Quiero iniciar esta intervención retomando las palabras de un compañero hondureño de la comunidad LGBTI solicitante de refugio en Costa Rica. Y dice, creo que a veces para llegar a nuestro destino hay que recorrer un largo camino en donde hay que volver a levantarse siempre y cuidar que nadie ni nada nos quita la paz y la oportunidad de ser felices. Hablo en nombre de muchos compañeros y compañeras que por haber asumido con valentía su orientación sexual hoy son perseguidos al punto de pretender ser eliminados del escenario social de nuestros países. Cuando uno de nosotros huye de la violencia, sea esta de la forma que sea, pero en particular la que pretende anular la diversidad sexual en nuestros países, nos encontramos que los marcos normativos internacionales sobre refugio no han considerado con suficiente la particularidad de los solicitantes de refugio LGBTI. Los acuerdos internacionales de refugio plantean requisitos y condiciones inaccesibles para nuestros compañeros. En este momento quiero dejar a ustedes un video de uno de nuestros compañeros. Su nombre es Alex. Ahí es un día. Vida por Alex Morazán. Nos conocimos en un albergue solidario para refugiados. A pesar de que vos no tenías aquí ni una organización que te recibiera, no tenías un contacto, ¿qué pasó para que planificaras? Pues, vieras que la situación de las personas hondureñas, digamos, el país está horrible y todo. Personalmente, la parte de la delincuencia, uno se siente muy afectado. Como persona de la diversidad sexual, mucha discriminación a nivel cultural, también por parte del gobierno muchas veces. Y la delincuencia es como un cáncer en nuestro país y te ataca y tienes que ver cómo sales. En mi caso tuve problemas con las maras y fue realmente muy difícil saber que te digan o pagas o te mueres. ¿Y por qué escogen las maras a las personas de la diversidad sexual con negocios o con trabajo para amenazarlas y pedirles este pago? ¿Por qué más a la diversidad sexual? Porque somos personas con mucha vulnerabilidad en el país porque no hay leyes que nos protejan y si las hay, solamente están en el papel. Entonces, es difícil que tú vayas a poner una denuncia porque sabes que no va a haber nada a tu favor o casi nada, solo el intento por tapar el ojo al macho, decimos en mi país. Aquí pedí ayuda y todo y de hecho cuando entré a Costa Rica solo entré con 20 dólares después de mi boleto que pagué y nada más. Y fue algo bien difícil porque adaptarse es empezar una vida desde cero, iniciar nuevos proyectos olvidando todo. Me cuesta mucho subsistir en el país porque no tienes una estadía para estar acá. Al no tener trabajo y todo y no tener apoyo porque son inmigrantes, asociados y todo lo demás, sí me tocó pedir en la calle, pedir comida, pedir dinero, pedir posada, ir a hacer fila donde haya que comer o buscar que comer y es bien difícil, pero las ganas de salir adelante, las ganas de sobrevivir y de saber que no puedes regresar a tu país, que estás desterrado ya, eso te da más fuerzas para quedarte y para luchar y seguir hasta el final, pues realmente. ¿Cuánto tiempo pasaste en la calle? Estuve casi tres meses y pasaron situaciones más difíciles como tener que dormir en cartones y prácticamente sin una cobija porque con lo que me acobijaba creo que tu blusa es más gruesa de verdad. Y son vivencias que pasan y te hacen más fuerte y te dicen tienes que continuar, tienes que seguir y tienes que luchar. Esas son razones para ser admirable. Cuando salimos del país y venimos y pedimos protección es porque realmente la necesitamos y necesitamos salvar nuestras vidas. El objetivo no es ir a pasear, no es ver cómo trabajo y me hago rico, no es eso. Nuestra vida es lo importante, todo esto, nuestra seguridad. ¿Qué ha pasado con tu trámite migratorio? Pues mira que hice el proceso de la... si aplicas al refugio, cómo es tu caso y todo. Luego fui a la entrevista, la entrevista la hice el año pasado y mi caso fue denegado porque dice que no hay pruebas así como el video, la foto y todo eso. Pero es imposible que a veces que te pidan una fotografía donde el marero te está amenazando y estás con la pistola para decir por favor necesito ayuda. O sea, hay casos en la parte del refugiado, de las leyes que están siguiendo que son complicadas y ahí es donde no todas las personas que solicitamos refugio vamos a tener esa prueba escrita o firmada por el juez que llevó el caso. Porque lo que dicen las leyes es una cosa, pero la realidad que estamos viviendo como personas, como humanos, muchas veces se vuelve más violenta y más difícil de lo que plantean las autoridades cuando crean las leyes para darle o no darle refugio a una persona. Creo en un país con oportunidades, creo que las personas refugiadas o solicitantes de refugio o de asilo nos merecemos esa oportunidad. No estamos pidiendo la gloria, solo estamos pidiendo estar bien y que nos den una oportunidad para continuar. Me siento fuerte y me siento... Cuando salimos de nuestros países no buscamos sueño americano, no buscamos el éxito profesional, buscamos salvar nuestras vidas. Esto se constituye en el respeto y ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Necesitamos que los estados receptores respeten nuestras vidas y además nos brinden igualdad en el acceso a la salud, la educación, la seguridad y otros, que el estigma y discriminación que ya resulta excluyente para la población LGBTI no se vuelva también un agravante de refugios de la diversidad sexual. Quisiéramos que los países receptores de refugio comprendan que el ser refugiado no puede ser la prolongación de la violencia y la discriminación. Solo necesitamos protección para nuestras vidas, perdón, que no solo necesitamos protección para nuestras vidas, sino también igualdad en todos los derechos humanos. Merecemos una nueva vida. El refugio debe ser el inicio de nuestros nuevos proyectos de vida. Solicitud a los estados 1. Reconocimiento explícito y formal de los derechos humanos de las personas LGBTI, porque no existen leyes específicas que nos protejan integralmente. La intolerancia, el odio, el desconocimiento, así como la falta de educación sobre el respeto de los derechos humanos de las personas, está provocando los crímenes contra las personas LGBTI en Centroamérica, siendo las situaciones más graves las de Honduras y El Salvador. Las principales víctimas de la violencia y el odio son las mujeres transexuales, por estar más expuestas en el ejercicio del trabajo sexual y también los jóvenes gays, en algunos casos el activismo político y social. La persecución y la agresión obligan a dejar atrás el proyecto de vida de los activistas en sus países y trasladarse de forma forzada a otros, enfrentándose a la incertidumbre, la discriminación, el desempleo y la soledad que provoca el desarraigo. Tres, detener la impunidad de los crímenes contra la vida que se han cometido en El Salvador y Honduras. Muchos casos no han sido llevados a tribunales porque no existen acusados. La falta de pruebas en otros casos y los procedimientos judiciales, que además de revictimizar, ponen en riesgo su vida y en general la insensibilidad de algunos funcionarios de policía y judiciales. La falta de justicia en muchos de estos casos es necesario dotar al personal vinculado a la Administración de Justicia de Conocimientos sobre la situación particular de las personas LGBTI, a fin de sensibilizar en el trato digno y eficiente al momento de impartir justicia, con el objetivo de generar más confianza en las instituciones que facilitan la denuncia y eviten la impunidad en los delitos contra las personas LGBTI. Cuatro, tomar medidas para superar el grave desconocimiento y desinformación sobre derechos humanos y la discriminación por opción sexual de empleados y empleadas públicas en los distintos países de la región, especialmente funcionarios de migración, así como en los países de acogida, especialmente en el área de salud, como en el caso de Costa Rica, promueve, fortalece y violenta los derechos humanos de la población LGBTI y portadores del VIH, violentando los convenios internacionales ratificados por los países de acogida. Seis, los estados centroamericanos deberían promover mecanismos de apoyo y protección a las personas de la comunidad LGBTI y a defensores de derechos humanos. Para ello es importante facilitar los mecanismos de denuncia mediante todos los medios posibles, incluyendo el uso de los medios tecnológicos para la denuncia y monitoreo de la situación de derechos humanos de las personas LGBTI de la región. Siete, reconocer y legitimar el derecho de organizarse y expresarse, así como de crear posibilidades para facilitar la organización de grupos LGBTI a través del fortalecimiento técnico, mayor acceso a recursos humanos y financieros e intercambios de experiencias, eliminando estrategias selectivas de cierre o desaparición de aquellas organizaciones, movimientos, liderazgos independientes que demandan el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de la diversidad y su participación en los espacios políticos nacionales e internacionales. Ocho, realizar cambios normativos que reconozcan de forma explícita los derechos de las personas LGBTI, además de los derechos que el resto de la sociedad tiene en las constituciones políticas de los países centroamericanos. Se requiere también de reformas institucionales que incluyan políticas públicas y programas. Las instituciones policiales y otras estatales, especialmente las de seguridad y administración de justicia, también salud y educación, deben tomar medidas para eliminar la discriminación en todas las instituciones a través de políticas públicas inclusivas. Para la efectiva vigencia de los derechos de las personas LGBTI, se requiere que los estados centroamericanos realicen cambios normativos que por un lado eliminen las leyes que discriminan a las personas LGBTI en el ámbito laboral, de familia, seguridad social, entre otros. En otro orden, se promulguen leyes que reconozcan la igualdad de derechos de las personas de la diversidad sexual y se promueven leyes de identidad para las personas transexuales, por ejemplo. De igual manera, introducir en las normas de carácter penal la penalización de la violencia por razón de orientación sexual e identidad de género. Se exhorta a que se realicen reformas constitucionales y legales profundas e integrales para eliminar la discriminación, la violencia, la violación a los derechos humanos y establecer las sanciones penales para delitos con base a la homofobia, transfobia y lesbofobia. Debe de garantizarse un proceso de sentencia judicial justa, promover derechos humanos, asegurar la protección y sancionar abusos, prevención, educación, información y sensibilización pública. Finalmente, se trata de lograr que los estados faciliten el reconocimiento de las personas LGBTI como sujetos de derechos, denunciar la violencia en su contra, sancionar a los culpables y contribuir al pleno ejercicio de sus derechos humanos y su ciudadanía, brindando información y seguimiento a casos de violencia y discriminación. Y mandando a los instrumentos estatales de protección cumplir con su misión y objetivos, sin politización ni discriminación de ningún tipo. Solicitamos mayor presencia de organismos internacionales creados para la protección de los derechos humanos de las personas. Organismos como ACNUR y OIM, en estas circunstancias de discriminación, violencia y persecución, están llamados a jugar un rol protagónico para la finalidad de coayugar a salvaguardar la integridad física y psicológica de personas LGBTI que se ven obligados a salir del país para garantizar su vida. Facilitando el tránsito sin riesgo ni violencia y su permanencia e incorporación permanente y efectiva en el país de acogida. Y por último, queremos despedirnos honrando la memoria de nuestra compañera Kaori Paniagua, refugiada hondureña que falleció en Costa Rica, luego de un proceso de revictimización y vulnerabilidad de sus derechos. No fuimos capaces de proteger a Kaori como merecía, pero estamos a tiempo de evitar que aquellos que procuran salvar sus vidas como refugiados la pierdan en los países de acogida, por no haber reconocido la grave situación de la migración forzada para personas LGBTI. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de la organización peticionaria por su presentación y le daría en primer lugar el uso de la palabra al comisionado Felipe González, quien también es relator para los derechos de migrantes. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo a la delegación de la sociedad civil y los felicito por su presentación. Bueno, desde luego esto es un tema de la mayor importancia para la relatoría de migrantes por la afectación que tiene para un colectivo en situación de especial vulnerabilidad. como la comunidad LGTBI, que en este caso pasa a tener una doble vulnerabilidad, estar en una situación de migración o refugio. Y quería preguntarles por una parte si ustedes tienen más antecedentes sobre los procedimientos de refugio mismo y la forma que se desarrollan en los distintos países de Centroamérica. Aquí se exponía el caso de la solicitud denegada de esta persona en Costa Rica, pero si ustedes tienen otros antecedentes también sería bueno conocer sobre eso. En los antecedentes que se nos acompañaron por la Secretaría Ejecutiva, se señala que la organización de ustedes publicó el año pasado un libro blanco sobre diversidad sexual e identidad de género. No sé si esa publicación también incluye esa solicitud de refugio, cómo se han tratado y si podemos también disponer de eso. Y el otro tema que también quería plantearle es la cuestión del ejercicio de la libertad de expresión. Si acaso ustedes como organización y otras organizaciones similares en los otros países centroamericanos pueden hacer de manera libre sus aseveraciones, poner sus opiniones y los tipos de obstáculos que ven o que sufren en ese sentido, ya sea como se señalaba aquí por las maras o desde los Estados mismos en relación con la cuestión del ejercicio de su libertad de expresión. Gracias. La comisionada Tracy Robinson, quien es relatora sobre los derechos de las personas LGBT. Thank you very much, President. I too want to join in thanking you for requesting this hearing. In a way, it's a groundbreaking moment for the Commission. It's the first time we have in this way received the information which you have been presenting to us. The Commission has been concerned in the past about internal displacement of LGBTI persons. And we more recently learned more in the context of our conflict of how LGBTI persons have been affected. But I think this is a very important hearing for the rapporteurship on the rights of LGBTI persons. And I also want to congratulate you on the presentation and particularly the emphasis you gave on the need for reforms and change both in countries of origin and in receiving countries as well. I think it was extremely important to highlight that other Central American countries are receiving countries. We often think of the migration going all the way north. And I think it's important to recognize the obligations of all the OAS member states, not simply the countries in the north, when they are the receiving countries to fully observe the human rights of those persons. And I was particularly interested in the concerns you raised about re-victimization in receiving countries, the need for legislative reform both in countries of origin and receiving countries. And I think extremely important what you described as a dignified way of accessing justice. I also found useful, so what you're hearing is that this is an important moment of learning for the commission. And I was extremely grateful for the connection you made between gangs and citizen insecurity and risks to LGBTI persons. That if you are already vulnerable in your society, which is very violent, then you will face greater vulnerability because you have very limited access to justice in your country of origin and why that explains the movement of LGBTI persons. All kinds of persons are moving, but I think the commission particularly welcomes any further information you have on LGBTI persons in centers of detention, LGBTI persons at borders. If we know something about risks to LGBTI persons as they make the journey and they migrate, I mean, you know well that and mentioned that the commission has granted precautionary measures both in Central America and in the Caribbean to LGBTI persons who have had to leave their countries of origin. And so from our point of view, this has been an important issue, but we simply haven't had a lot of information on the question of treatment in the country of which you are received in and also the conditions in making one's way to another jurisdiction. I also received with a measure of sadness to hear, as we all know with migration, what it costs you to leave. I listened to the testimony of that person who I understood didn't, wasn't able to come to Washington, didn't get a visa to be here. And I listened with deep, deep regret at someone who has had to abandon his country of origin, who now has to start a life over hunting, hunting for food, for shelter every single day until he can achieve some stability. And I think that message is an important one for the commission to receive. And so as I listened to your list of, I don't know how many recommendations, maybe about 10, every single one struck me as incredibly timely and important and ones which the commission should emphasize in our discussions with states. And that this is an important dimension of citizen insecurity that the commission should give increasing attention to and remind our member states, both those which are countries of origin and receiving countries, that this is an issue which must be made visible and must be addressed as human rights issues. Gracias. Gracias, comisionado. El comisionado Pablo Banuqui. Solo para agradecer y expresar mi deseo de fuerza y coraje en este trabajo. Gracias, comisionado. También me uno al reconocimiento y a la felicitación por su presentación. Y les quería consultar, ya sea ahora o con posterioridad por escrito, si acaso ustedes identificaran alguna buena práctica en los estados. Me refiero con la Corte de Centroamérica en relación a que si hubiese acciones concretas para disminuir la violencia contra personas LGBTI o también para proteger a los defensores de los derechos de estas personas. ¿Y también, por ejemplo, si hubiese? Y también, por ejemplo, si hubiese fiscalías especializadas o algún protocolo de investigación que ustedes identificaran que existe en algún país o sencillamente políticas públicas para sensibilizar y concientizar a la población acerca de los derechos de las personas LGBTI? o también para garantizarles algún acceso especializado a la protección de la salud o a mecanismos de protección a defensoras y defensores. También les consultaría y estaría relacionado con lo que ya mencionaba la comisionada Robinson en cuanto a cuando ya nos enfrentamos con casos de migración de personas LGBTI y que si se llegase a dar algún proceso de deportación, si ustedes identifican violaciones específicas o adicionales que consideran que sufren las personas LGBTI y en su caso ya sea tanto por las autoridades en general o en los centros de detención migratoria y si también identifican que hubiera algunos problemas agravados de acceso a la justicia. ¿Verdad? Eso para... Sí, le cedería nuevamente el uso de la palabra a la comisionada Robinson. I apologize for asking for the floor again. I had one more question, and you could probably send that information to us. You mentioned organizations closing in Central America, that the environments had become so inhospitable for LGBTI human rights defenders that the right to freedom of association was at risk and organizations closing. The rapporteurship would absolutely welcome you sharing that information with us in writing. Gracias, comisionada. Efectivamente, ese es un aspecto que también quería destacar de la mayor importancia también desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos si se hubiera dado un caso de esta... la información que tengan sobre este tipo de problema. Les daría el uso de la palabra, si les parece, unos cinco minutos, siete pueden ser, y que en el entendido que estaremos atentos para recibir cualquier información complementaria. Muchas gracias. Precisamente en el caso de lo que consultaba el comisionado Felipe González, sí tenemos antecedentes, tenemos subregistro de números de personas que están migrando, tenemos datos específicos, pero alrededor de los 60 personas de la diversidad sexual de los diferentes países centroamericanos que están pidiendo refugio en Costa Rica. En este caso, Alex es una de las personas que no pudo venir porque se le negó la visa. Y otra persona que ha sufrido tres veces atentados, que ya tuvo medidas cautelares, está en Virginia, en este momento no pudo venir para... era una comisión de cuatro personas, Alex no pudo venir, Josué de Honduras, que después del golpe de Estado en Honduras se pone más grave la situación de derechos humanos y él sufre tres atentados, sin embargo no deja de ser director de su organización, pero ahorita por cuestiones de salud, después del último atentado, se encuentra en Virginia, agredido con arma de fuego. En este caso, su organización ha sido víctima de allanamientos, le ha recibido intimidación para que cierre la oficina de derechos humanos y de diversidad sexual que tiene específicamente en San Pedro Sula, en Honduras, y son datos que nos alarman y que tenemos a mano y con constancia. Ha tenido medidas cautelares, se las ponen, se las quita el Estado, se las ponen 15 días, luego vuelve a ser violentado y se las vuelven a quitar, y así se ha estado y ha corrido tres atentados. Si trajimos el libro blanco, les vamos a dar algunas copias para que ustedes las tengan. En el caso del ejercicio de libertad de expresión, vemos una coacción de parte de los medios de comunicación a nivel centroamericano en el que no se nos permite hablar de nuestros derechos. Constantemente estamos en conferencias de prensa, en anuncios públicos, y no salen medios de comunicación o incluso ya no nos quieren ni siquiera, aunque paguemos el espacio en algunos medios de comunicación escritos, a pesar de que son muy caros, ni siquiera así nos quieren publicar crímenes de odio o lo hacen de una manera amarillista y extremadamente violenta. Por otro lado, cuando hablamos de revictimización, en el caso, les vamos a dejar también este video, en este video aparece Saori, Saori fallece en el mes de diciembre, se ve en la necesidad de abandonar Honduras, vivía con VIH, obviamente no sale con sus medicamentos, se traslada a Costa Rica, empieza a pedir el asilo, se lo niegan algunas veces, no logramos conseguir el esquema de medicamentos para Saori y muere de una manera catastrófica y terrible sola, únicamente con la compañía de Irving y de otros compañeros de Casa Abierta en Costa Rica, no había cómo trasladar el esquema de medicamentos para Saori. Entonces, cuando hablamos de revictimización es, cuéntenos qué le pasó y otra vez y otra vez y otra vez, y eso desgasta a la persona que está pidiendo refugio, lo desgasta, lo desanima, y cuando vemos que son negados, como estaba diciendo Alex en su video, porque te piden pruebas. En el caso de Alex, un gay que trabajaba, que tenía una venta de quesos y de crema en Honduras, y ahí le pedían el doble de renta a los mareros, una por su negocio y una por ser gay. Lo llevan a la quiebra y es cuando él tiene que irse del país y sigue sin, esta vez no puede acompañarlo, no tiene visa, no tiene documentos, no tiene certos migratorios. Estamos sistematizando las denuncias. En el caso de los países receptores, quisiéramos, en este caso, solamente México, Costa Rica y Brasil reciben por orientación sexual y identidad de género y la mayoría de centroamericanos, pues, se va para Costa Rica. Creemos que tendremos que buscar protocolos de atención y cuando nos acercamos a CIDH, porque en Guatemala tuvimos el 4 de noviembre de 2012, estuvimos aquí con ustedes, ustedes hacen una serie de recomendaciones al Estado y a raíz de la serie de recomendaciones que ustedes hacen al Estado, se inicia una mesa de alto nivel y estamos por el lanzamiento de una política pública en Guatemala para las personas de la diversidad sexual. Entonces, creemos en ustedes, creemos en las recomendaciones y creemos en que las cosas para nosotros y nosotras pueden cambiar en los países. Esta mesa de alto nivel que se está conformando en Guatemala la está liderando la COPRED, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Es la primera vez en la historia del país que, debido a las recomendaciones que ustedes realizan, se sientan tomadores de decisiones de alto nivel con la diversidad sexual y creemos que es importantísimo. A pesar de que es año electoral, creemos que podemos dejarla firmada antes de que salga este gobierno y que al crearse una política pública mejoren las condiciones de vida en salud, trabajo, educación y sobre todo acceso a la justicia. Violaciones específicas de defensores de derechos humanos. Tenemos cuatro sistematizadas en el caso de Guatemala, tres en Honduras, dos en Nicaragua y una en El Salvador. Y las podemos hacer llegar por correo electrónico. En el caso de organizaciones, cuando te coartan los donantes, cuando el Estado empieza a coaccionar a los cooperantes o a la cooperación internacional para que ya no te den más proyecto, no te queda más que cerrar instalaciones. Y en algunos casos están recogiendo personerías jurídicas, esto es en el caso específico de Honduras. Han quitado varias personerías jurídicas para que ya no haya libertad de asociación después del golpe de Estado. Esa es la información que tenemos y las demás que tenemos se las podemos hacer llegar vía electrónica. Nuevamente, muchas gracias por su participación en esta importante audiencia y por todo su trabajo en defensa de los derechos humanos. La Comisión Interamericana estará abierta a reseguir la información complementaria que se sirva en proporcionar y toda vez que seguirá en nuestra agenda el preocupante tema de la migración forzada y persecución de defensoras y defensores de los derechos de las personas LGBTI en Centroamérica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.